Concentración de los y las pensionistas ante la Tesorería General de la Seguridad Social de Santander, hoy día 20 de mayo. La Coordinadora Cántabra, por unas pensiones públicas y dignas, una vez más nos manifestamos en Santander, estamos en la calle y dirigimos nuestra atención hacia una institución, la Seguridad Social, que quizás por sernos familiar puede que no caigamos en la cuenta de lo que realmente significa y del valor que tiene. Y estamos en la calle con una doble actitud, por una parte defendiendo la institución, porque la Seguridad Social es de todas y todos, y por otra reivindicando que su función protectora se amplíe, se extienda a todas las capas de la población, se haga universal y efectiva. Los y las trabajadoras de España llevamos más de 200 años cubriendo nuestras necesidades de protección con el manto de la solidaridad y el espíritu de cooperación entre nosotras. Desde entonces, un largo proceso se ha desarrollado, urgido y empujado por situaciones de emergencia, derivadas de guerras, revoluciones y conflictos sociales de toda índole, que ha desembocado en lo que hoy conocemos como sistema público de protección social, protección de la población que ahora es una competencia y obligación de los Estados. En España se crearon una serie de normas que tiene su base en la Constitución Española, que en su artículo 41 establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante una situación de necesidad, especialmente en caso de desempleo. En las últimas décadas, la acción protectora de la seguridad social se ha venido reduciendo, no solo en prestaciones, sino también en su ámbito de aplicación, dejando fuera de los derechos de protección social a amplios colectivos de ciudadanos y ciudadanas, introduciendo incluso cargas a los contribuyentes, como el copago de los medicamentos, por los que ya habíamos pagado con nuestras cotizaciones e impuestos. Los hombres y mujeres de la coordinadoras, por unas pensiones públicas y dignas, estamos hoy en la calle para reivindicar que la seguridad social es nuestra, de todos y todas, porque todas y todos la financiamos. También para exigir que su protección sea universal, que alcance a toda la ciudadanía, que se recuperen las prestaciones perdidas y también para que su organización y administración se racionalice, de forma que independientemente de la evolución de la economía, la cobertura de las necesidades sociales sea eficaz, amplia y efectiva. En cuanto a las pensiones, defendemos de manera especial el actual sistema de reparto y solidaridad entre generaciones y entre los mismos pensionistas, de forma que se elimine la brecha existente, tanto entre géneros como entre los propios pensionistas en general, porque consideramos, responde al genuino espíritu que dio origen a todo el sistema público de derechos de protección social, que ha puesto uno de los mayores avances de la civilización en los tiempos modernos. Porque nuestro sistema de seguridad social extienda su acción protectora a todas y a todos. Las pensiones no se venden, se defienden.